La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Ciroguajardo, recibió al nuevo coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Oscar Valcarce, quien asumió funciones a contar de esta semana. En el encuentro realizado en las oficinas de la delegación, las autoridades revisaron el plan de fiscalizaciones impulsado por la delegación en conjunto con las policías, la Armada, municipios y servicios públicos. En el encuentro se acordaron nuevas instancias de encuentros con la comunidad, campañas preventivas y apoyo técnico a los municipios para la ejecución del Sistema Nacional de Seguridad Municipal para este 2024. El nuevo coordinador, Oscar Valcarce, señaló que la provincia tiene un plan de fiscalizaciones muy robusto que duplica las acciones realizadas el verano pasado. Poder fortalecer la fiscalización durante el verano. Esta es una iniciativa que está siendo liderada a nivel regional por la delegada Sofía González, en que están todos los servicios comprometidos, tanto salud, transporte, la delegación, también carabineros, policías de investigación en la Armada de Chile, por la finalidad de evitar incivilidades en la playa y evitar también la comisión de delitos que afectan en el periodo de vacaciones. Por su parte, la delegada Caroline Ciro destacó los resultados obtenidos en los diversos operativos de seguridad desarrollados al término del 2023, un balance positivo que en comparación al 2022 evidenció una disminución en los delitos. En estos procedimientos que son sectoriales y que además permiten una presencia policial de distintos tipos de fiscalización, han permitido tener una evaluación muy positiva hasta la fecha, disminuyendo la presencia de comercio ilegal, de ventas de alcohol, también del consumo del mismo en el borde costero. Así que hemos reforzado el compromiso para poder mantener estas fiscalizaciones a lo largo de toda la temporada, de manera de asegurar que quienes nos visitan y también quienes vivimos en el territorio podamos pasar un verano seguro. Tras la reunión, las autoridades participaron en las sesiones top de la Prefectura de San Antonio, ocasión en la que se dio cuenta de las cifras en materia de seguridad en el último trimestre del año pasado, destacándose los buenos resultados con sostenidas tendencias a la baja en los delitos de robo violentos, incivilidades y un importante número de detenciones. Fue el coronel Héctor Sánchez, prefecto de la Prefectura de San Antonio, quien entregó más detalles. Se analizaron las cifras, por supuesto, la disminución de los delitos y sumado a eso lo que es contemporáneo, lo que es de ahora la contingencia, el despliegue policial del apoyo del plan verano para la provincia de San Antonio. Conjuntamente con ello se han aumentado las fiscalizaciones y las detenciones con respecto a años anteriores, con respecto a la labor del plan verano. Las reuniones de coordinación en materia de seguridad van a continuar durante el periodo estival, instancias en donde también se reforzará y ayudará a los equipos de seguridad de cada municipio.